La coach me va a dar clases. Del campo, avanza, del campo, quiere sorprender, golazo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Rayadas! ¡Kuntersil! ¡Tienes el fútbol en tus manos! Dejaron conducir a Del Campo. Levantó la vista, vio a Heidi fuera de la portería. Y sorprende con un golazo, Valeria. ¡Y Rayadas! ¡Lo están ganando! ¡Cero a dos! ¡Genceu! Gol por el empoderamiento. Con este gol apoyamos con 20 cursos de desarrollo humano a mujeres indígenas. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Y Leana, es una gran definición. Es un verdadero golazo. Ya lo gana Rayadas 2 a 0. Totalmente, también, cómo lleva el balón, conduce, la dejan pasar y la toma de decisión ahí, en ese momento en el que ve a Heidi adelantada, es correcta. Y la forma en la que le pega es un tremendo gol. Ahí vemos la expresión, pero allá viene la reacción de Pumas, aparece Karol, le echó para afuera, Sara.